Hey que tal chavales, aquí os traigo, bueno iba a decir un gameplay pero bueno, aquí os traigo la campaña entera de Medal of Honor Warfighter, así que nada, estuve grabando ayer un poquito, un poquito, quiero decir una hora más o menos, sí, y luego cuando fui a renderizar algunos trozos y demás me iba muy lagueado porque lo hacía en 1080 y en RPG y no me funcionaba muy bien. Así que nada, vamos a empezar una nueva, dificultad normal, y nada, voy a grabarlo en NH264, a ver, me imagino que irá perfectamente que es como lo estoy haciendo ahora, de hecho ayer estuve probando hacer la campaña en streaming y muy bien la verdad, así que nada, ahora ya empezamos con la historia, cuando haya diálogo seguramente me calle para que lo digáis, simplemente tenéis que leer los subtítulos pero bueno, yo me callaré de todos modos, así que nada. Ahí tenemos al Capitán Price porque es igual, viene directamente de Medal of Honor Warfighter, que te mueres. Bueno, yo voy haciendo esto rapidito, ¿vale, chavales? porque como ya sé lo que tengo que hacer pues... Al Capitán Price porque es igual que lo de para mí, preparar para mí. Pues igual que lo de para mí. ¡Pum! Madre mía, lo que hace una mierda de camioncitos, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Lo que no me va mucho del juego es que es muy, muy, muy oscuro. Hay partes del juego que es que no se ve un cagao, o sea, no se ve nada en absoluto. No traes ya el contenedor, a ver si puedo, hijo. Hay un helicóptero por ahí. ¡Hostia! Bueno, tira. Tengo que deciros que estuve... Estuve casi 4 o 5 minutos para intentar cargarme la mierda del helicóptero. Y ahora la primera. Bueno, la segunda. Pero en el streaming que estuve intentando hacer ayer, bueno, que intenté no lo hice, estuve pues como 4 o 5 minutos intentando matar el puto helicóptero porque era imposible. Era muy jodido. ¿Por qué no parar de moverse? Pero bueno, ya que le pillas el truquillo, pues bien. Y nada, esto es lo que viene siendo el prólogo de... del juego. Así que nada, ahora viene una parte un poco... bastante aburrida que es el tutorial. Pero bueno, habrá que pasarlo, ¿no? ¿Qué remedio queda? Y nada, tengo que deciros también que las animaciones son tremendas, tremendas. Fijaos como se ve, parece una película de verdad. Hacemos planes y después empiezas a contestar las llamadas en otra habitación y desapareces. Esto no es lo mismo. Lena. ¿Por qué me has colgado? Voy en coche. Había un túnel. ¿Conduzes y hablas a la vez? ¿Va ella en el coche? No conduzco yo. ¿Quién conduce? Mi padre. Siguiente pregunta. Lo siento. Lo sientes, lo sientes. Siempre lo sientes. No quiero pelear. Vives para ello. Mother, Dusty, ¿qué ha pasado con vuestro punto de observación? Ni idea. Material de demoliciones estándar. Después llueve en contenedores y nos metemos en un tiroteo con un helicóptero. Estamos casi seguros de que no era la patrulla portuaria. No lo fue. Se encienden señales de SIGGIN desde Manila a África Oriental. Habéis cabreado a alguien con ese espectáculo pirotécnico. ¿Alguna idea de quién es Etan? Es una lista muy larga, hermano. ¿Qué tal si hacéis un favor a las OGEAS y os quedáis en ese puerto? A ver si reducimos esa lista. Esto queda fuera del mando de la Armada. Necesitamos aprobación desde muy arriba. Ya la tengo. Claro que sí. ¿Qué te dicen tus recursos locales? Teníamos a un tipo con nombre en clave Argirus. Infiltrado en una célula en la península arábiga. ¿Teníais a un tipo? No tenemos noticias suyas desde hace meses. Es lo que asusta. Podría haber muerto. Podría haberse pasado al otro bando. Podría estar en cualquier parte. Bueno. Vamos allá. Yo no sé cómo llegué a este lugar. Esto no es importante. Lo importante es que los enfermos a la casa de nuestro hogar. Y nos han tomado de nosotros para que sean parte de nuestro hogar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!